Cerró la puerta y recortada por los barrotes de la reja, la vio oscilar un instante como si el aire la meciera. Después la vio correr por la galería hasta que se la tragó la noche de truenos. Gervasio permaneció tomado a la ventana. Del otro lado de la habitación, un estruendo feroz lo hizo volverse. Esta batalla no se puede ganar con la espada, así que tendrás que dejarla aquí. La tierna mirada de Merlin descansó en el caballero por un momento. ¡Virginia! Dijo el hombre de negro. Ya son las doce y nosotros aquí todavía. Se abrió de golpe la puerta del castillo y un enorme y amenazante dragón, cubierto de relucientes escamas verdes, surgió de su interior, echando fuego por la boca. Espantado, el caballero se paró en seco. Soy el dragón del miedo y de la duda. El caballero reconoció que el nombre era muy acertado. Miedo y duda era exactamente lo que sentía. Pero la muerte lanza un grito tan siniestro que muchos se persignan en la ciudad, figurándose que un ave feroz revolotea entre los campanarios. Corre hacia Martinito. Gracias. 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 Gracias.